Y ahora los dejamos con Hernán y Marita. Y les recuerdo que están abiertas las audiciones para salir en su nuevo video. Así que mucha suerte y no olviden llevar a su persona favorita. El día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente simplemente, pero siempre estás presente. Aunque no pueda verte de locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero. Te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo. Aunque llueva, truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. De decirte que te quiero. Apareciste justamente. Oh, 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 oh. Cuando ya estaba listo para quererte. Qué suerte como te fui a encontrar. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y siempre así será. Y siempre así será. Siempre así será. ¡Gracias! ¡Aquí no querías! ¡Más atrás, más atrás! ¡Esa no ganó! ¡Vamos! ¡Ah, ahí sí! ¡Uh! ¡Ah! 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 Ok. ¡Yah! ¡Uh!